Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá A ver Tema Gallagher, ¿vale? Yo sé que estáis esperando Sobre todo los de los vídeos A los que lo veis en directo O veis los directos resubidos, estáis en directo Ya os lo acabo de explicar Subo este vídeo de Gallagher y hablamos de Gallagher Porque para alguien que solo se informe por este canal Hay que También Ver El que la Caída o más que probable caída De la operación de Gallagher es lo que ha acelerado La que podría ser la llegada de La llegada de De Javier Yo os lo dejo ahí, ¿vale? Porque al final Todo tiene un porqué Y es así, vamos a explicar Cómo ha ido avanzando Para mal la negociación O la No negociación porque Parece ser que Gallagher Ni siquiera contesta la llamada del Atlético de Madrid Y que está muy cerca A caerse, ¿vale? Dadle a like, mi gente, por favor Importante Los del directo Los del vídeo Todo el mundo Dadle a like Suscribiros Que el canal Que el canal siga creciendo Por fin Lo que queráis en los comentarios Bien, nos contaba El bono de Edu Burgos Que me gustaría traerle Voy a hablarle Estos días Y a ver si En esta semana Me lo vuelvo a traer Y que me cuente un poquito Sobre Temas de actualidad Y sobre el tema Gallagher Lo que pueda contar Y del tema Del tema del central También me interesa hablar mucho con él A ver si A ver si lo traigo Y viene, ¿vale? Cuenta de Edu Burgos eso, ¿eh? El Atlético Sigue negociando con el jugador Saben que su preferencia Es seguir en Inglaterra Pero tienen la esperanza De convencerle Pero no A cualquier precio Y ojo con esto Que es muy importante, ¿eh? El Chelsea Le excluirá del primer equipo Este mismo lunes Es decir Hoy, ya que es lunes Hoy Edu, ¿quién es Edu? Ateme José ¿Quién es Edu? ¿Ha entrado en media ficción? Ah, bueno Pues mañana lo Mañana lo capturo Mañana me lo descargo Y lo pongo No preocuparse Hoy Se lo fuman Del equipo ¿Vale? Le van a mandar a entrenar Con el B Ya lo dicen también en Inglaterra El Chelsea le ha dicho A Connor Gallagher Que Tiene que entrenar Fuera del Primer equipo Y decían aquí, ¿eh? Gallagher sin gira Para dar esperanzas al Atleti Esto se decía El viernes Pero Complicado Las negociaciones están cerca De llegar a buen puerto Todo se ha complicado Porque el jugador La verdad parece que ha cambiado de opinión O parece que no le interesa Responder en En ningún En ningún caso Jaime, espero que merezca la pena Porque si no Me estás Volviendo Majareta Y si Y espero que tenga que ver con esto Si no Te voy a bloquear Si no tiene que ver con esto Te voy a bloquear Ajá Vale Te has salvado del blog Te has salvado del blog Vale Que había una última hora Y el bueno de Jaime Ah, eso ya lo tengo 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 O sea que te voy a bloquear Bloqueadísimo estás Vale ¿Dónde íbamos? No me mandan O sea, si me mandan más cosas No me lo digas Por favor Digo Es que me lío Y me lío Y si no 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 cuento las cosas bien Eso se decía el viernes Eso se decía el viernes ¿Vale? Que resulta que Que Gallagher se lo fumaban de la gira Que se quedaba aquí en Inglaterra Y que resulta que al final Tampoco va a entrenar con el Primer equipo del Del Chelsea ¿No? Mateo Moreto Gracias a Jaime Al que voy a bloquear actualmente De todas mis redes sociales Para que deje de De volverme loco Hablaba Mateo Moreto En esa newsletter Que decía Tal como las cosas El Atlético de Madrid Ya le hizo una oferta con el Gallagher Y ha llegado a un acuerdo con el Chelsea Solo están esperando Una respuesta De Gallagher Y sus agentes El centrocampista del Chelsea Está pensando detenidamente Las cosas Sabe que hay mucha presión Por parte del Chelsea Para cerrar el trato Porque no quieren Que se vaya con un competidor directo Y que el único equipo Que ha hecho Una oferta Que ha satisfecho Las demandas del Chelsea Es el Atlético Por lo que Hay mucha presión Para cerrar el trato Pero como se dice Mate Esto podría cambiar rápidamente Todavía no hay luz verde Por parte del jugador Se sigue esperando Pero tampoco Cree que el Atlético Se quede mucho tiempo Esperando una respuesta Ojo con esto Que es más importante De lo que creemos Porque Yo este título Muy seguramente Este vídeo Lo titule Algo así Como el Atlético Se cansa de esperar A Gallagher O cosas así Porque al final Todo lleva a pensar Eso ¿No? Sabe que lo más probable Gallagher Sabe que lo más probable Es que su tiempo En el Chelsea Ha determinado La cuestión No es tanto Si quiere el Atlético O no Sino que está Sospetando el hecho De que dentro de seis meses Podrá firmar un contrato Con cualquiera Y potencialmente Ganar algo más de dinero Las perspectivas De convertirse En el agente libre Es el principal obstáculo Del Atleti En estos momentos Bien Continuaba Mateo Moreto Diciendo Que el Atlético Cree y piensa Esto ya Lo ha dicho Este domingo ¿Vale? El domingo Que el Atlético Cree y piensa Que ha hecho todo lo posible Para fichar A Connor Gallagher Y la decisión Del futbolista inglés Está al caer El acuerdo con el Chelsea Es total Y tras las últimas Conversaciones Hay confianza Bien Pues esto Parece haber Cambiado ¿Vale? Edwin Burgos nos decía Pesimismo en el Atleti Por Gallagher El club Sospecha Que el jugador No va a dar una respuesta Para jugar Con los tiempos ¿Vale? Ha pedido más tiempo Para pensar Pero el club No se lo dará La respuesta La tenía que dar Antes de hoy lunes Todo se resolverá mañana Supongo que mañana Lo que nos van a contar En todos los medios De comunicación Es que El Atleti Se ha cansado de esperar Que Gallagher No va a venir Y que el Atleti Va a fichar A Javi Guerra De aquí A día y medio Es una Es una exageración Lo de día y medio Pero Asumid Que en el momento En el que mañana Se coja en Se coja en Los medios de comunicación Y se diga Señores A Gallagher Se le ha acabado el tiempo Gallagher ha dicho no O Gallagher El Atleti ya Ha tirado la toalla Con Gallagher Lo siguiente es El acelerón De Javi Guerra Y que Este cuanto antes aquí Que se incorpora El trabajo Cuanto antes Y que Y que se fiche A un joven Con proyección ¿Vale? Del que ahora vamos Vamos a hablar Por cierto Off topic No sé si mañana Bueno mañana Hoy ya Lunes ¿Qué pensáis? Hoy lunes Se hará la presentación De Lenormand La presentación Me refiero A que salga Cerezo A llamarle Robín Y que se equivoque Y cosas de esas Y que Y que se le ponga ahí Con la camiseta y todo ¿Lo pensáis? Porque Si no es hoy Debería ser mañana Con el Atleti de gira No estaría No estaría mal Que se hiciera Y otra cosa Sorlot Se ha ido sin presentación ¿Qué es lo que tenía yo? Digo Lunes o martes Lenormand Y jueves o viernes Sorlot Ahora Si viene Javi Guerra Si viene Javi Guerra Deberían También presentarlo También esta semana Para que ya se incorpore Al grupo ¿No? Si Juanma Y con el 4 Seguro Héctor Y todos los que penséis Que el 4 Y si han hecho Una cosa Que a mí me gustaría Mucho Que es darle El 8 A Pablo Barrios Y Lenormand Juega con su 24 De toda la vida ¿No os habéis planteado eso? Estaría bien Para los barrios Con el 8 Y Lenormand Con el 24 Bueno Está el 4 libre ¿No? Está el 4 libre ¿No? Y Sorlot Ya sabemos Que va a llevar el 9 Pero Me cuadra Me cuadra Me cuadra Me cuadra Me cuadra Busca otro más Sí, sí Lo de Busca otro más Eso también es importante Pero es que hasta ahí No había llegado ¿No? El Atleti ya tiene atado Javi Guerra Y busca otro más Y no es la primera vez Que vamos a leer esto De El Atleti Busca otro más Aparte de Javi Guerra Yo hoy me voy a centrar Mucho en hablar de Gallagher En este caso Esta parte del directo ya Pero vamos a hablar Mucho de Javi Guerra Pero a partir de mañana Hay que estar también atentos Que no vaya a saltar También la alarma De un O'Reilly De turno Pongo ese ejemplo Porque he visto Lo que pasa es que No lo he encontrado Y no quería Poner cualquier tuit Pero No me extrañaría Un O'Reilly de turno La verdad No os voy a mentir No os voy a mentir A Mateo Morito Le han preguntado Que cómo estaba El tema De Gallagher Y que Bueno Lo ponemos aquí ¿No? Habla de Es que Habla de que Pero viene seguro Dice Fabricio Que se procederá A la operación Si Gallagher No aceptaría Al Atleti O Javi Guerra Viene seguro Y ya veremos Gallagher Porque nada Reportan Que se buscará Otro medio Además esto es un lío Y Mateo Lo intenta explicar Que por cierto Con esto Si que han explicado Muchas cosas Y lo han explicado Todo clarito Pero de Julián Siguen sin hablar Ni una palabra Bueno Fabricio Si hablo Pero tampoco Es nada concreto Cositas ¿No? Del mercado ¿No? Él dice El Atlético Hizo todo lo posible Con Conor Pero el inglés Sigue sin contestar Dando largas Habría tenido que decir A lo largo de hoy Y eso lo ha escrito A las 10 y media de la noche Del domingo Pero te digo Le habrían dado de plazo Hasta el domingo El Atlético empezó A moverse anoche Con el tema de Javi Guerra Que no quería Que le encontraran desprevenido Y a transcurso del día de hoy Acerrándose a llegar A un acuerdo total Es que es un acuerdo total Por Javi Guerra Es que es un acuerdo Total Por Javi Guerra Y es que habla de aquí De Al 99% Se viene Javi Guerra El tema Gallagher Pinta muy fuerte El Atlético está molesto Por como se ha desarrollado todo Una negociación parecida A una montaña rusa Sobre todo Con el jugador Aunque Connor Aún no ha dicho nada De manera oficial Miguel Ángel Gilmarín Tiene acuerdo directo Con Peter Lim Y Guerra está listo Para viajar O sea Javi Guerra podría viajar En el día de hoy Cuidado Cuidado Dice Hoy creo que lo hemos explicado bien Si porque con el tema de Julián No habéis explicado una mierda Con perdón O viene Guerra O viene Gallagher Muy probablemente Tremendo 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 La que le está liando El Chelsea A un futbolista Que es canterano Es como si El Atleti decide Decide hacerle eso A Koki O a Pablo Barrios Decide hacerle eso A Pablo Barrios Por ejemplo Dicen O renuevas O te vas O te vas O te vuelves al B Tremendo Tremendo Como está Como ha acabado al final El tema del caso Del caso Gallagher La verdad